¿Cómo gane Vox? Bueno, son personas que ahora que llegan las elecciones y hay una nueva oportunidad para llamar la atención, quieren ir de guays y de revolucionarias, creyendo que lo hacen bien, cuando aunque ellos no lo saben, lo más revolucionario y que rompe con el sistema es ir en contra de lo que dictan los medios de comunicación, de lo que dicta el gobierno y de lo que dice la mayoría en general. Bueno, pero desde aquí, os repito, podéis iros ya mismo y yo os propongo algunos destinos de viaje, como por ejemplo los países arabesíes, esos sitios donde las mujeres no tienen los derechos, no tienen ningún poder de decisión sobre sí mismas, sino que es un hombre, un familiar varón, quien tiene que decidir por ellas y quien las representa. Y también os importan mucho los derechos de las personas del colectivo LGTBIB, pues supongo que sabréis que allí esas personas, por su orientación sexual, están condenadas a muerte. Entonces, bueno, podéis iros ya mismo y allí emprender una lucha real, que bueno, que no vais a poder ganar claramente, pero como os importa tanto los derechos de estos colectivos, pues adelante. Y dejáis de perder el tiempo en España y de ser un estorbo, porque gente como vosotros sobra.